Hoy vamos a presentar un par de soluciones que tenemos en nuestro portafolio de Honeywell Fire, específicamente para Notifier, que nos permiten tener monitoreo y administración remota de nuestros sistemas de detección de incendio. Esas soluciones se llaman Onisworks y CLSS. Entonces vamos a revisar el día de hoy de qué se tratan estas soluciones y qué vamos a poder realizar con este par de soluciones. Vamos a ver una descripción general de Onisworks, vamos a ver cuáles son las novedades que tiene Onisworks. Seguramente algunos de ustedes que ya han venido desde hace algunos años trabajando con nuestra tecnología ya conoce Onisworks o ya ha tenido la oportunidad de trabajar con Onisworks. Entonces vamos a ver qué nuevas características tiene. Y vamos a hablar un poco de los números de parte porque hemos tenido algunas modificaciones en los últimos meses, en los últimos años de Onisworks. Y posteriormente vamos a hablar sobre nuestra plataforma CLSS, que es una nueva solución, es una nueva plataforma que estamos lanzando este año al mercado. Y es una plataforma que va a traer muchos beneficios y va a traer muchas novedades a nuestros sistemas y para la administración de nuestros sistemas de detección. Vamos a ver la descripción general, vamos a ver algunas arquitecturas de conexión y vamos a ver de qué se trata el CLSS Site Manager y de qué se trata el CLSS Checkpoint. Para iniciar, veamos un breve resumen de qué son o cuáles son nuestros paneles de la serie Onis de Notifier que son compatibles con estas soluciones de administración y monitoreo remotos. Notifier, ustedes ya si lo conocen, tienen presente que tenemos paneles para aplicaciones, para todo tipo de aplicaciones. Tenemos un panel para aplicaciones pequeñas, aplicaciones de tamaño mediano o grandes aplicaciones de gran tamaño donde se requieren incluso más de un panel. Se pueden expandir a través de la red NotifierNet. Esto nos da la posibilidad de comunicar paneles entre sí, crear una red de paneles de Notifier y que se comporten como un solo sistema, un solo gran sistema. Tenemos también dentro de nuestro portafolio la posibilidad de integrar nuestros sistemas con sistemas de administración de edificios, sistemas SCADA, Building Management Systems u otros sistemas de administración de edificios a través de protocolos de comunicación BACnet y Modbus. Entonces, también tenemos la posibilidad de integrarnos a sistemas de terceros. Y tenemos nuestra estación de trabajo de centro de comando y acceso de forma remota Onisworks que podemos utilizar, que vamos a ver hoy en detalle. Y todos los paneles de la serie Onis de Notifier están aprobados para aplicaciones de releasing, para aplicaciones de control de sistemas de extinción de incendio. Hoy en día los utilizamos bastante para el control de sistemas de extinción de incendio por agentes limpios, CO2, NOVEC 1230, FM200. Bueno, y ustedes seguramente conocen muchos más en el mercado. Entonces, podemos controlar con nuestros paneles de detección de incendio de la serie Onis de Notifier estos sistemas de extinción con algunos dispositivos que debemos conectar a nuestros lazos, a nuestros circuitos de dispositivos para poder tener el control de la descarga. Y algo que siempre menciono en las presentaciones sobre nuestros paneles de la serie Onis y es que son fáciles de mantener y fáciles de instalar. De pronto, si ustedes no han tenido la oportunidad de tomar nuestros cursos de certificación, no conocen en realidad todo el potencial que tienen nuestros sistemas Notifier. Pero algo que sí hemos identificado y que nos han manifestado todas las personas que han tenido la oportunidad de tomar nuestros entrenamientos certificados de Notifier es que son sistemas que se programan de una manera muy sencilla. Nuestro software de programación es muy amigable, muy intuitivo y el funcionamiento de los sistemas permite que se puedan mantener de muy buena forma en el tiempo. Adicionalmente a la durabilidad y a la calidad de nuestros equipos que pueden durar muchos años funcionando sin inconvenientes. Entonces, algo que resalto y que pues aquellos que no han tenido la oportunidad de tomar nuestros cursos de certificación totalmente invitados. De hecho, estamos desarrollando durante este mes una serie de charlas y presentaciones enfocadas a promover este curso de certificación. Entonces, esperamos que también nos puedan seguir acompañando. Dentro del portafolio como tal, como les mencionaba, tenemos tres modelos. Está nuestro panel más pequeño que es el NFS320. Tiene un solo circuito de lazo de CLC y ese circuito de lazo soporta 318 puntos, 318 dispositivos que se dividen en 159 detectores y 159 módulos. Esa es la capacidad máxima de este panel. No le podemos colocar más tarjetas de lazo, no tiene capacidad de crecimiento. Cuenta con cuatro circuitos de notificación NAC, pero cuenta con todas las características que veíamos anteriormente. Se puede integrar a las redes NotifierNet para hablarse con otros paneles de la misma serie. Se puede tener también el control de sistemas de descarga, el releasing. Está aprobado y se puede utilizar. Tenemos 10 zonas para control de releasing, entonces no hay ningún problema. Y para proyectos pequeños va a funcionar muy bien este panel. Si necesitamos una mayor capacidad, vamos a contar con el panel NFS2640, que puede tener hasta dos lazos SLC. La segunda tarjeta de lazo se adquiere por separado. Por defecto, la CPU del panel ya incluye la tarjeta de lazo principal. Y cada tarjeta de lazo soporta los mismos 318 dispositivos que soporta la tarjeta de lazo del 320. Por lo tanto, vamos a tener una capacidad máxima de 636 puntos, donde vamos a tener la división de 159 detectores y 159 módulos por lazo. Cuatro circuitos de notificación NAC y este modelo NFS2640 ya es compatible con nuestro sistema de evacuación DBC. El panel 320 no es compatible directamente con DBC. Tenemos otros sistemas de evacuación compatibles con el 320 como First Command, que es una otra solución de evacuación mucho más sencilla que el DBC. Pero si ya tenemos algo más robusto, podemos trabajar con el panel 640 y con nuestra solución de evacuación DBC. Y nuestro panel más robusto en el mercado es el NFS23030. Este panel tiene una capacidad de hasta 10 tarjetas de lazo SLC. Todas las tarjetas de lazo se compran por separado. No viene ninguna incluida con el panel. Y cada tarjeta de lazo soporta 159 detectores, 159 módulos. Por lo tanto, podríamos tener una capacidad máxima de 3,180 dispositivos en el sistema. Y también es compatible con nuestro sistema de evacuación DBC. Aquí una diferencia importante de nuestro panel 3030 es que tiene la capacidad de hablar con módulos de señales análogas. Es un módulo que recibe las señales análogas en el rango de 4 a 20 miliamperios de dispositivos que nos puedan entregar este tipo de información, como lo pueden ser detectores de llama, detectores de gas u otros dispositivos que trabajen con señales de 4 a 20 miliamperios. Por lo tanto, este panel 3030 ya es compatible con esos dispositivos y cuenta con la certificación FM6320, que es para detección de gas. Entonces, es un panel muy robusto para diferentes tipos de aplicaciones y podemos manejarlo con audio evacuación, con teléfonos de bomberos y demás opciones. ¿Qué tenemos también dentro de nuestro portafolio hoy en día? Una nueva pantalla, un nuevo display Tosh, que es la referencia NCD, Network Control Display. Esta pantalla NCD, esta pantalla táctil, es una pantalla que puede funcionar como pantalla principal de uno de nuestros paneles. De hecho, aquí en la imagen del panel 640 vemos la pantalla NCD como pantalla principal del panel. O puede funcionar como una pantalla de una red Notifier Net. ¿Qué es la red Notifier Net? Lo que les mencionaba anteriormente de la capacidad de poder comunicar paneles Notifier entre sí. Podemos comunicar cualquiera de los tres modelos de paneles de serie Onyx de Notifier entre sí en una Notifier Net. Y en esta pantalla NCD podríamos visualizar toda la información de todos los paneles que están en red para que todo funcione sin ningún inconveniente y para que todo lo visualicemos y lo centralicemos en un solo punto. Esta pantalla Tosh, pues, nos optimiza mucho la visualización porque vamos a identificar con colores los diferentes tipos de eventos. Vamos a tener muy claro cuáles son la descripción de los eventos e incluso va a contar o cuenta con ocho botones digitales que nos permiten activar diferentes acciones en el sistema que se pueden configurar. Entonces, vamos a tener múltiples alternativas con esta pantalla NCD. Las tarjetas de comunicación por BACnet TCPIP, Modbus TCPIP, en algunos casos nos han pedido integración con otros tipos de protocolos. Dependiendo de esos tipos de protocolos, utilizamos estas tarjetas para entregar la información en estos protocolos, BACnet o Modbus TCPIP. Y ya ustedes pueden utilizar otros conversores de medios que hay en el mercado para convertir de BACnet o de Modbus a esos otros tipos de protocolos que requieren. Y nuestra nueva tarjeta de comunicación CLSS Gateway que nos permite tener monitoreo en la nube. Entonces, ahí ya les adelanté un poquito de qué se trata CLSS que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a hablar de Onisworks. ¿Qué es Onisworks? Onisworks es un software que se instala en una estación de trabajo y se convierte en el punto único de monitoreo y control para gestionar centralizadamente todos nuestros sistemas de seguridad de la vida. Cuenta con una interfaz gráfica muy intuitiva que permite al personal de monitoreo, al personal que está constantemente monitoreando el sistema, identificar y responder rápidamente a los eventos de alarma con una capacitación mínima en los operadores. ¿Por qué? Porque esta interfaz de Onisworks, este software, nos permite personalizar al 100% su visualización. Podemos colocar imágenes del lugar que estamos protegiendo, podemos colocar mapas, podemos colocar planos, podemos colocar los dispositivos con unos íconos puntualmente en el lugar en el que se encuentran instalados. Entonces, la plataforma, esta solución, este software Onisworks puede ser tan personalizado como ustedes lo requieran. Depende del tiempo que le dediquemos a la personalización del sistema y a la capacidad de visualización que queramos tener en el sistema, ustedes lo van a poder ajustar y van a tener un nivel de visualización y de monitoreo muy, muy grande y muy fácil de identificar. Si es un solo panel, el lugar en el que se está presentando el problema, la alarma o la señal de supervisión o de seguridad. O si es una red de paneles, aún mucho más fácil poder identificar de cuál sistema, en dónde está instalado. Si es, yo suelo utilizar mucho el ejemplo de un campus universitario donde ustedes tienen múltiples edificios. Cada edificio puede contar con su panel de manera independiente, pero todos reportando a una sola Onisworks. Y en esta Onisworks podemos identificar el edificio de nuestro campus universitario en el que se está presentando la alarma, dar clic sobre la imagen del edificio y acceder a los planos de cada una de las plantas del edificio e identificar puntualmente en qué lugar o cuál es el dispositivo que se está activando. Entonces, es un software muy robusto que nos va a permitir visualizar de una manera muy fácil y muy dinámica e intuitivamente cuáles son los eventos de nuestro sistema de detección. Y este software se puede monitorear de manera local o de manera remota. Y eso lo vamos a ver ahorita en las opciones de visualización que vamos a tener en nuestro sistema. ¿Qué características y beneficios tiene el software Onisworks? Soporta aplicaciones de un solo sitio y de múltiples sitios y en todo el mundo. Lo vamos a ver en las arquitecturas de conexión para que lo identifiquen más fácil. Acceso seguro a través de una red propietaria o una red Ethernet con Internet. Capacidades del sistema de notificación masiva a través de perifoneo basado en IP. Veíamos también en la diapositiva anterior que teníamos la opción de perifoneo a través de IP. Y es porque si tenemos un sistema de audio evacuación, si tenemos instalado DBC en nuestro sistema de detección y alarmas de incendio, vamos a poder desde Onisworks enviar mensajes en vivo, perifoneo o megafonía en tiempo real, a nuestro sistema de audio evacuación para reproducirlos en nuestros parlantes que están protegiendo la edificación. Esta tiene los diferentes listados, listado VL-864, listado VL-294, VL-1076, VL-2572. Tiene todos los listados y aprobaciones de las diferentes entidades internacionales. Y requerimos un mínimo de hardware, donde si ustedes tenemos diferentes opciones de adquirir el software, las vamos a ver también ahorita más adelante, pero si ustedes van a disponer del hardware, entonces necesitamos que sea Windows 10 de 64 bits professional, con una RAM de por lo menos 16 gigas, un procesador Core i5 de Intel Quad Core, un disco duro de estado sólido y monitores de 22 pulgadas y de 42 pulgadas que tenemos disponibles o que ustedes pueden suministrar y no hay ningún inconveniente. Y tenemos diferentes interfaces de comunicación. Podemos trabajar con una red Notifier Net de velocidad de estándar, una red Notifier Net de alta velocidad, comunicación por medio de Ethernet. Y muy importante tener en cuenta que Onisworks soporta hasta 200 getways inteligentes con 200 nodos por gateway. Esto nos va a dar la posibilidad de tener en el sistema hasta 250,000 puntos ubicados y monitoreados y reportando en Onisworks. Entonces, es verdaderamente una capacidad de monitoreo y visualización muy grande. La interfaz de usuario, como les mencioné, es muy intuitiva y muy agradable, dependiendo de qué tanto lo personalicemos. Vamos a tener la visualización gráfica y de texto. Como lo podemos ver en esta imagen, podemos tener planos de planta, de los pisos, de nuestros edificios, de nuestras edificaciones, y los listados de eventos, los listados de los dispositivos, información detallada de nuestros sistemas. Se puede acceder rápidamente a la información de los dispositivos, identificar la dirección, la descripción, el historial y toda la información relativa a nuestro dispositivo. Contamos con un árbol de navegación que nos da la posibilidad de acceder rápidamente a algún lugar o alguna zona o área específica del lugar que tenemos diseñado y de cómo lo tenemos personalizado en la visualización. Y se pueden representar visualmente seis estados por cada dispositivo de entrada. Estado normal, señal de problema, alarma contra incendio, prealarma que aplica para los detectores, punto deshabilitado o punto de seguridad o señal de seguridad. Entonces, vamos a tener diferentes estados de visualización que los identificamos a través de colores. La navegación automática en pantalla es configurable para ir al dispositivo que se encuentra en alarma. Si recibimos una alarma, podemos configurar en el sistema que automáticamente nos lleve a la zona, al plano, al lugar en el que está instalado ese dispositivo, en el que hemos identificado que está instalado ese dispositivo en nuestro sistema, en nuestro árbol del sistema. Tenemos también la posibilidad de manejar, o bueno, tenemos todo el registro de los operadores con el seguimiento a las respuestas. Ustedes pueden crear diferentes números o diferente cantidad de operadores con niveles de acceso. Y de acuerdo al usuario y al operador que ingrese al software, vamos a tener todo el registro de lo que realiza ese operador con el seguimiento a las respuestas de las alarmas que se presenten en el sistema. También contamos con la notificación por correo electrónico de los diferentes tipos de eventos. Perifoneo sobre IP, como ya lo habíamos mencionado. Y la capacidad de anulación de mensajes en tiempo real a letreros LexSigns, que son los letreros que tenemos disponibles en nuestro portafolio. Muy pocas personas lo conocen, pero son letreros LED que se utilizan en diferentes lugares para entregar mensajes específicos, como por favor evacúe, estamos en una emergencia, o cualquier tipo de mensaje que ustedes requieran emitir a través de esos letreros tipo LED. Entonces, Onisworks es un software muy robusto que nos va a dar una interfaz de visualización muy amigable. Aquí tenemos, como ejemplo, esta puede ser la fotografía de uno de los edificios de nuestro campus universitario, ya que toqué ese tema, y vemos que tenemos en la parte superior la señal de alarma en color rojo, que nos indica que hay una alarma en determinada zona. En el menú del costado izquierdo vemos los contadores de eventos, donde tenemos diferentes espacios, eventos de fuego, alarmas de CO, señales de seguridad, señales de supervisión, problemas del sistema, puntos deshabilitados u otros tipos de eventos. Y vemos también sobre la imagen que tenemos en la ventana de visualización, vemos que hay un recuadro resaltado en color rojo, lo que nos está indicando que en ese recuadro es donde se encuentra el dispositivo que nos generó la alarma. Podemos darle clic sobre esa imagen, y nos va a llevar al plano de planta de ese lugar, de ese piso, y nos va a identificar cuál o cuáles dispositivos están con un estado anormal, un estado de alarma, un estado de problema, un estado de supervisión, dependiendo de los diferentes tipos. Y vemos en esta imagen que tenemos colores que identifican fácilmente los diferentes estados. En color rojo, alarmas de fuego. En color amarillo, señales de problema. En color azul, las alarmas de monóxido de carbono. Entonces, vamos a tener la posibilidad de identificar fácilmente con los colores y con los íconos de los dispositivos el lugar en el que se está presentando la emergencia. Adicionalmente, podemos tener todo el historial de eventos de nuestro sistema o nuestros sistemas con toda la información que está generando el sistema. Y muy fácil de interactuar con los dispositivos porque podemos incluso reconocer desde Onisworks la alarma, silenciar las alarmas, reiniciar el panel, habilitar o deshabilitar un punto. Podemos controlar de cierta manera nuestro sistema Onisworks. Bueno, entonces, ¿cuáles son las arquitecturas que tenemos disponibles en nuestro sistema de Onisworks? Hablábamos de dos opciones, monitoreo local y monitoreo remoto. Pero en realidad se convierten en tres opciones y ya vamos a ver por qué. La opción de monitoreo local puede ser un solo panel que voy a monitorear y a controlar con Onisworks a través de un cable de cobre o de fibra óptica instalada. Por lo tanto, voy a considerar mi estación de trabajo de Onisworks y a esta estación de trabajo le voy a conectar una tarjeta de comunicación en NotifierNet Gateway PC y al panel le voy a colocar una tarjeta de comunicación NotifierNet que puede ser de velocidad estándar, como son los modelos NCM, NCMW y NCMF, o de alta velocidad, las High Speed, High Speed NCMW, High Speed NCM de fibra monomodo y High Speed NCMF y físicamente comunico estas dos tarjetas para recibir toda la información de mi panel en esta estación de trabajo Onisworks donde esta estación de trabajo puede ser una estación de trabajo listada que ustedes la compran a través de Full Protection y nosotros la despachamos directamente desde nuestro warehouse en Notfor o si ustedes compran la opción de solamente el software, entonces ustedes deben disponer del hardware y en este caso hago mención a este punto porque hoy en día vemos bastantes computadores de escritorio, CPUs que vienen con tamaño reducido, los Slim o los Mini Tower o estos equipos con un espacio reducido y qué inconveniente hemos tenido con estos equipos, que nuestra tarjeta Gateway PC, que se comunica físicamente por cable de cobre o por fibra óptica con nuestros paneles, no cabe dentro de estos equipos de cómputo. Entonces tendríamos que buscar, si ustedes van a ser los que adquieran el hardware, van a tener que buscar una torre de tamaño grande con una board que tenga conectores PCI, eso también es muy importante. Entonces aquí algunos tips para que tengan en cuenta cuando van a realizar este tipo de conexiones. Otra opción de monitoreo local es que no monitoreamos un solo panel, sino que monitoreamos una red Notifier Net. Y en este caso podemos tener múltiples nodos, múltiples paneles comunicados todos entre sí a través de cable de cobre, fibra óptica, un segmento en cobre, un segmento en fibra, como ustedes lo requieran. Y a la red Notifier Net vinculamos nuestra Onisworks con una tarjeta Notifier Net Gateway PC de cable o de fibra, dependiendo del segmento que estemos utilizando. Y en esta estación de trabajo de Onisworks vamos a visualizar los eventos de todos nuestros paneles. Del nodo aquí. Recuerden que, bueno, para aquellos que no lo saben o para aquellos que ya conocen nuestra tecnología, en nuestras redes Notifier Net, nuestros paneles los identificamos como nodos. Entonces, aquí tenemos un panel identificado como nodo 35. Tenemos por acá otro panel identificado como nodo 3. En realidad, este no es un panel. Este es una tarjeta NSA. Es una pantalla NSA que es un anunciador de red. Lo podemos reemplazar con una NCD, que la veíamos anteriormente. Entonces, podríamos tener aquí una NCD como pantalla de visualización de toda la red Notifier Net. Tenemos aquí un panel 320, identificado como nodo 22. Un panel 640, identificado como nodo 7. Y otro panel 640, identificado como nodo 15. Los nodos van a tener una identificación a través del número. Y cada nodo representa un panel. Y de esa manera, Onisworks va a recibir la información de los diferentes sistemas. Si recibe una alarma, entonces la alarma va a recibir nodo, el número del nodo, lazo. Si tiene más de un lazo, entonces nos va a indicar el número del lazo. Y el tipo de dispositivo, si es un detector o si es un módulo, con su dirección. Y la etiqueta del dispositivo. Detector de humo, piso 5, ingeniería, piso 4, química, piso 3. Bueno, lo que ustedes, como ustedes los tengan identificados en su sistema. Entonces, esto nos va a dar una capacidad de monitoreo de una red Notifier Net muy, muy fácilmente desde una estación de trabajo Onisworks. Y las opciones de monitoreo remoto podemos tener, así como lo veíamos anteriormente, una Notifier Net. Pero en este caso, la estación de trabajo Onisworks no se conecta directamente a la Notifier Net, sino que a través de una tarjeta que nosotros llamamos la tarjeta Gateway Embedded, es este modelo NFN Gateway Embedded, vamos a poder comunicar toda la información de nuestra red Notifier Net hacia nuestra estación de trabajo Onisworks por medio de Internet o por medio de una Intranet. Depende de la opción de conexión de Ethernet que tengamos disponible. Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de comunicar remotamente o de monitorear remotamente nuestra red Notifier Net, nuestros paneles de detección de incendio, en una estación de trabajo Onisworks. Y aquí ustedes se pueden imaginar, volviendo nuevamente al ejemplo de nuestro campus universitario, que contemos con un campus universitario con una red Notifier Net, con varios paneles, pero que nuestra estación de trabajo Onisworks no se encuentra dentro del campus universitario, sino que se encuentra en otra ciudad o incluso se encuentra en otro país. Entonces, vamos a poder utilizar a través de Internet la comunicación con esta tarjeta Gateway Embedded y transmitir toda esa información a nuestra estación de trabajo Onisworks. Y una de las opciones que más llama la atención y que más a gusto últimamente es esta opción de monitoreo remoto de múltiples redes. Entonces, aquí tenemos la opción de nuestra estación de trabajo Onisworks y a través de Internet vamos a tener la comunicación de diferentes redes donde una red puede ser incluso un solo panel, un panel stand-alone. En este caso del panel stand-alone, simplemente vamos a incluir o vamos a adicionar a nuestro panel la tarjeta NFN Gateway Embedded, que nos da la comunicación por Ethernet y vamos a comunicar todo a través de Internet hacia nuestra estación de trabajo Onisworks. Y podemos tener incluso una red con varios paneles, todos comunicados entre sí y con una sola NFN Gateway Embedded, reportar todo hacia Onisworks. Podemos tener múltiples opciones de monitoreo y de visualización de nuestros sistemas en una sola estación de trabajo Onisworks, lo que nos da una capacidad de visualización remota muy, muy amigable. Esto puede ser la estación de trabajo Onisworks en una ciudad, este panel 640 en otra ciudad, este panel 3030 en otra ciudad y esta red NotifierNet en otra ciudad. Y todo se va a comunicar. O todo dentro de una misma ciudad, pero están en diferentes lugares, pues a través de Internet lo vamos a comunicar todo hacia Onisworks. Entonces, aquí se pueden dar cuenta de la robustez con estas diferentes opciones de arquitecturas que tenemos, de la robustez que tiene Onisworks, desde lo más sencillo hasta lo más robusto podemos llegar con Onisworks. Pero, ¿qué novedades tiene este software Onisworks que ya tenemos en el mercado desde hace muchos años? Hoy en día, Onisworks viene con algunas funcionalidades incluidas que anteriormente, en las anteriores versiones de Onisworks, se adquirían como licencias adicionales. En este caso, la notificación por correo electrónico ya viene incluida con Onisworks. Anteriormente se compraba una licencia adicional para habilitar esta función de correo electrónico, de la notificación por correo electrónico. La opción de manejar dos monitores por estación de trabajo ya viene incluida también en las nuevas versiones de Onisworks. En las anteriores versiones no estaba incluido, era una licencia adicional. Y la capacidad de monitoreo de otras marcas a través de una receptora Gateway, de una receptora de alarmas, también ya viene incluida dentro de Onisworks. Anteriormente se tenía que comprar esta licencia por aparte. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que para el monitoreo de paneles de otras marcas, por ejemplo, aquellos que también trabajan con nuestros sistemas de Firelight o de Firegarden y los quieren monitorear dentro de Onisworks, se puede realizar, pero para poderlo realizar debemos comprar una receptora de alarmas. En este caso, nosotros trabajamos bastante con la receptora de alarmas de Teldat, la Vice-Oraner Plus. Esta receptora de alarmas se conecta con Onisworks y le entrega toda la información de esos paneles de Firelight o Firegarden que estamos monitoreando. Y va a ser solamente la opción de monitoreo. No vamos a poder tener control sobre estos sistemas. La opción del control de los sistemas está solamente disponible para Notifier serie Onix. Es importante allí que la tengamos en cuenta. Y como les mencioné anteriormente, hay dos opciones de adquirir el software. Opción UL y opción no UL. La opción UL incluye el software licenciado e instalado en una estación de trabajo listada y certificada por UL para este tipo de aplicaciones. Es un equipo que nosotros vendemos y distribuimos directamente desde fábrica, que viene con todos los requerimientos, todo el hardware necesario y con todos los equipos que se requieren para, o con todo el hardware que se requiere para que el sistema funcione correctamente. Pero si por X o Y razón, ustedes no tienen el presupuesto o el cliente final no tiene el presupuesto para poder adquirir el equipo listado UL, que tiene un costo mayor a un equipo no listado UL, entonces ustedes pueden comprar la versión no UL, que es solamente el software y que ustedes van a poder instalar en un computador que debe tener unas características mínimas de hardware que nosotros les vamos a indicar. Entonces, estas dos opciones están disponibles. Otra de las diferencias que viene con nuestras nuevas versiones de Onisworks es que la licencia ahora es virtual y temporal. Anteriormente en Onisworks, ustedes compraban la licencia y recibían físicamente una llave USB, un dongle key USB, que debían conectar a la estación de trabajo de Onisworks para que el software funcionara correctamente. En muchos casos, desconectaban esta memoria USB a alguna persona sin conocimiento del sistema de que hacía esa memoria USB ahí conectada, entonces desconectaban la memoria USB y el software dejaba de funcionar y es porque esa era la llave, la licencia que habilitaba que el software funcionara. Con el tiempo, fuimos modificando esto cuando ustedes ya compraban la estación de trabajo listado UL, entonces esa llave USB venía instalada internamente, pero hoy en día ya la licencia es virtual. Todo está migrando al Internet de las Cosas y todo va migrando a la virtualidad, entonces esta licencia ahora es virtual y esta licencia se obtiene a través de nuestra plataforma de CLSS, que ya la vamos a ver ahorita. Entonces, las licencias se van a generar desde la plataforma de CLSS y las licencias van a tener una vigencia de 5 años. Durante los 5 años de vigencia de estas licencias, ustedes van a tener acceso a todas las actualizaciones y mejoras de desempeño y de ciberseguridad que sean generadas durante este periodo para nuestros sistemas de Onisworks. Entonces, ya no vamos a tener inconvenientes de que perdimos la llave USB, de que el software no está funcionando porque la licencia se perdió, porque se dañó, sino que ya la licencia es virtual, la obtenemos desde la plataforma de CLSS y va a tener una vigencia de 5 años y durante esos 5 años ustedes van a poder acceder a todas las mejoras de software. Eso también es algo muy importante porque anteriormente, para que ustedes pudieran actualizar una versión de Onisworks X a las versiones recientes, se tenía que pagar un licenciamiento, unas mejoras, para que ustedes pudieran acceder a esas nuevas opciones y nuevas funcionalidades de Onisworks. Hoy en día, ustedes comprando esta licencia, ya durante 5 años van a tener acceso a todas esas actualizaciones y mejoras y cuando finalicen los 5 años, se renueva ese contrato. Ya no va a ser un valor igual al de comprar una licencia nueva, sino es un valor de renovación de ese contrato de garantía o de ese contrato de mantenimiento por 5 años. Entonces, vamos a tener allí la posibilidad de seguir manteniendo al día actualizados constantemente nuestros equipos, nuestras estaciones de trabajo Onisworks. Nos hemos encontrado bastante que hay muchos sistemas instalados que ya tienen muchos años y quieren actualizarlos a las nuevas versiones y pues hay incompatibilidad de hardware. Ya el software como tal ha tenido muchos cambios y muchas mejoras. Entonces, hay que hacer un proceso extenso. Entonces, ya con esta opción vamos a optimizar mucho todo este proceso de actualizaciones. Ya viene habilitada la notificación instantánea por correo electrónico. Entonces, ustedes van a tener el detalle del tipo de evento, la ubicación del dispositivo, la hora del evento y van a poder seleccionar qué personas van a ser notificadas por correo electrónico, cuándo van a ser notificados, de qué paneles o de qué dispositivos van a ser notificados y de qué tipos de eventos van a ser notificados, señales de fuego, alarmas de problema, puntos deshabilitados, prealarmas, los diferentes tipos de alarmas que generan nuestros sistemas. Entonces, ustedes van a tener la opción de recibir la notificación de lo que en realidad les interese o de lo que quieran recibir notificaciones. No van a recibir notificaciones de todos los eventos que genere el panel porque hay muchos eventos que no son críticos de acuerdo a la configuración que ustedes tengan y por tanto no será necesario que ustedes reciban esas notificaciones. De esta manera, ustedes van a poder ahorrar mucho tiempo en procesos y van a poder estar informados sin importar en dónde se encuentren porque van a recibir la notificación de sus sistemas en cualquier lugar. Vamos a tener la capacidad de manejar múltiples monitores. Esta opción de múltiples parece muy grande, pero en realidad es manejar dos monitores, como lo hablábamos inicialmente. Y a esos dos monitores nos van a dar la flexibilidad de visualización donde ustedes pueden tener en una ventana el árbol del sistema, en otra ventana el mapa, el plano o lo que quieran visualizar. Entonces, pueden ustedes personalizar completamente la visualización y pueden aprovechar estos dos monitores para visualizar de la mejor manera la interfaz de Onisworks para que se adapte a las necesidades de cada proyecto. Esto es muy importante. Y aquí algunos puntos importantes a tener en cuenta. Nuestros distribuidores se deben registrar en la plataforma de CLSS para poder generar las licencias de Onisworks. Hoy en día les confirmo que Full Protection ya se encuentra registrado en nuestra plataforma de CLSS. Y aquellos que estén interesados en comprar estaciones de trabajo de Onisworks o licencias de Onisworks, ya lo pueden hacer sin ningún inconveniente con Full Protection como lo han venido haciendo siempre, pero ya van a recibir estas nuevas licencias virtuales sin la necesidad de una llave USB física. Y muy importante que tengan en cuenta que estos números de parte fueron descontinuados. Este listado de números de parte hace referencia a todos esos números de parte que manejábamos anteriormente. Este número de parte, OWSWKitUS3, era la licencia de Onisworks No-UL que nos permitía tener monitoreo y control en Latinoamérica. También teníamos una licencia OW-NOW-UL que era solo para monitoreo, el software solo para monitoreo. Manejábamos esta referencia Onix4 que era la que nos permitía actualizar las Onisworks versiones 3 a versión 4. Y teníamos otros tipos de licencias que ya no se utilizan, por ejemplo, estas últimas de la activación de la receptora Gateway o la activación de los múltiples monitores. Ya eso no se utiliza porque ya vienen incluidas dentro de nuestra licencia principal de Onisworks. ¿Y cuáles son los nuevos números de parte que ustedes van a utilizar o deben considerar? Entonces, si van a adquirir solamente la versión de software, la versión No-UL, tenemos tres versiones de software. La versión de software Onisworks que solamente hace monitoreo, no hace control, es este modelo. La versión de software de Onisworks que hace monitoreo y control, es este modelo. Y la versión de software de Onisworks que permite monitoreo, control y perifoneo, vos a través de IP, si tenemos audio evacuación, es esta licencia, esta tercera licencia. Entonces, tenemos esas tres opciones de licenciamiento dependiendo de lo que queremos tener en nuestro sistema. Y las opciones listadas U-L, pues, implica que ustedes compren la estación de trabajo listada U-L. Entonces, nuestra estación de trabajo listada U-L es Onisworks W-S, que es solamente el PC sin la licencia. La licencia se adquiere por separado porque podemos adquirir dos tipos de licencia. La licencia OW, Onisworks Software, que permite hacer monitoreo y control, es este número de parte, requiere del software para que funcione correctamente. O la licencia que nos permite monitoreo y control y notificación a través de IP, el perifoneo a través de IP, que es esta referencia que termina con las letras PG. Adicionalmente, si ustedes compran esta licencia que nos permite tener el perifoneo a través de IP, deben adquirir el micrófono listado U-L, Notify IP, que es el micrófono con la tarjeta de conexión y con los cables listados por U-L para el perifoneo a través de IP en la estación listada U-L. Entonces, todos estos números de parte de la opción U-L, todos listados U-L, todos certificados y todos funcionando muy bien. Algunos que ya conocían nuestra tecnología Onisworks saben que, o conocieron en su momento, que habían unas opciones de Onisworks Lite. Estas versiones de Onisworks Lite ya no están disponibles, desde hace algunos años ya no están disponibles. Y si ustedes quieren actualizar esas versiones de Onisworks Lite, no se pueden actualizar. Entonces, vamos a tener ahí limitaciones. Por lo tanto, la recomendación va a ser que si quieren seguir teniendo las opciones de Onisworks Lite, Onis Lite era similar a tener esta opción de software Onisworks no listado U-L que solamente hace monitoreo, porque las versiones de Onisworks Lite solamente hacían monitoreo y tenían un límite de la cantidad de paneles que podían monitorear. Podíamos monitorear hasta cinco nodos, perdón, hasta cuatro nodos, hasta cuatro paneles. Ya hoy en día no vamos a tener ese límite de los cuatro paneles, pero pues podemos adquirir la licencia que solamente hace monitoreo, solamente recibe información del panel. Entonces, el reemplazo de Onis Lite viene siendo esta licencia SW o WView que solamente hace monitoreo para aquellas personas que ya conocían nuestra tecnología de Onisworks. Y ahora hablemos de qué se trata CLSS. Al finalizar la charla, ya en unos minutos, vamos a abrir el espacio para resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Pero antes de las dudas y preguntas, pues hablemos de qué se trata CLSS, que ya lo mencionamos en un par de oportunidades y que vimos hace unos minutos, que para poder licenciar Onisworks tenemos que acceder a CLSS. Bueno, CLSS viene de las siglas en inglés de Connected Life Safety Services. Son los servicios de seguridad de la vida conectados, si lo traducimos a español. Y básicamente CLSS es una plataforma todo en uno en la nube que nos permite optimizar al 100% el funcionamiento de nuestro sistema de detección de incendio notifier. ¿Por qué? Porque en CLSS, en esta plataforma, ustedes van a poder monitorear muchos sistemas de diferentes clientes. Hoy en día, si ustedes utilizan Onisworks, ustedes instalan la estación de trabajo Onisworks para su cliente y se la instala a su cliente, su cliente va a tener la visualización, el usuario final va a tener la visualización, va a tener el monitoreo de su sistema y todo lo va a tener allí centralizado. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren también supervisar la información del sistema de su cliente para brindarle un mejor servicio de mantenimiento, para brindarle un mejor servicio de inspecciones, un comisionamiento? Ustedes necesitan otra solución que les permita tener de primera mano toda la información de nuestros sistemas de detección de incendio notifier. Entonces, con CLSS vamos a poder tener ese servicio personalizado para nuestros clientes. Y las características las podemos resumir en estos cinco puntos. Primero, conectividad remota a los sistemas a través de internet por Wi-Fi o por LAN. Podemos tener comunicación por medio de red Wi-Fi o por medio de una red cableada con acceso a internet y vamos a reportar todos los eventos y todo el estado de nuestros sistemas de notifier a la nube. Van a poder generar y van a poder obtener informes o reportes de cumplimiento del sistema, reporte de los mantenimientos programados, de los servicios de inspección y comisionamiento, de los dispositivos que han sido probados, o un reporte o un informe general del estado del sistema. Entonces, vamos a tener aquí la posibilidad de tener diferentes tipos de reportes y de tener toda la información de nuestro sistema en una plataforma, en la nube, con acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde que tengamos acceso a internet. Vamos a tener la notificación de eventos. Entonces, veíamos en Onisworks que teníamos la notificación de eventos por medio de correo electrónico. Con CLSS vamos a tener también la notificación de eventos por correo electrónico, pero también contamos con una aplicación móvil que nos va a permitir recibir esas notificaciones en nuestros celulares, en nuestros smartphones, y tener la información en la palma de nuestra mano del estado de nuestro sistema. Si queremos recibir la notificación de los eventos de fuego, vamos a recibir solamente las notificaciones de los eventos de fuego, de los eventos de supervisión, de los eventos de problema, de las alarmas de monóxido de carbono, de los eventos específicos que ustedes quieran recibir notificaciones, la van a recibir en sus smartphones, y van a tener la información en todo momento del estado de su sistema. Adicionalmente, para los usuarios finales, es este cuarto punto, sobre todo, que van a poder administrar a los proveedores de servicios. Si yo soy un usuario final y contrato un servicio de mantenimiento con una empresa, a través de esta plataforma yo voy a poder tener la información en tiempo real del estado de mi sistema y voy a poder tener un seguimiento al progreso del plan de mantenimiento que he contratado. Voy a tener cuáles son los indicadores claves de rendimiento de nuestro sistema, de nuestros mantenimientos. Vamos a verificar si me han reportado que el sistema requiere alguna acción correctiva por algún inconveniente, por algún dispositivo que hay que reemplazar o alguna labor que hay que hacer para corregir una falla en el sistema. Vamos a poder tener el seguimiento de esas acciones porque en la plataforma se pueden reportar y se pueden registrar todos estos trabajos y vamos a tener toda esa información en tiempo real. Y por último, tanto para usuarios finales como para los instaladores y todas las empresas que presten servicio de mantenimientos, van a tener la gestión de los activos. ¿Por qué? Porque van a tener información precisa del estado de los dispositivos, van a poder incluso tener información de la edad de los dispositivos porque podemos colocar dentro de la plataforma cuál es la fecha de instalación del dispositivo y vamos a tener todo el historial de los mantenimientos, de las pruebas, de las inspecciones y de los trabajos que se han realizado en ese dispositivo. También vamos a tener el historial de todos los eventos que ha generado ese dispositivo y de cierta manera vamos a poder predecir cuál es el costo del ciclo de vida del sistema de acuerdo a la trazabilidad de la información que tenemos en nuestra plataforma. Entonces, es una plataforma que nos va a brindar muchas ventajas de visualización y de monitoreo de nuestros sistemas. Algo que no teníamos hasta el momento, algo que muchas veces lo habían preguntado y lo necesitaban, sobre todo por la aplicación móvil que va a ser muy interesante de trabajar. La arquitectura de conexión es muy sencilla. Nosotros tenemos nuestro panel o nuestra red de paneles de Notifier. A ese panel o a esa red de paneles vamos a conectar nuestro gateway de CLSS con conexión a internet, bien sea por Wi-Fi o por una red cableada. Y es a través de esa comunicación de internet vamos a enviar toda la información a nuestros servidores de CLSS en la nube. Y a través de esos servidores de esa comunicación en la nube vamos a poder acceder a ver esa información, bien sea desde nuestras tablets, desde nuestros smartphones o desde nuestros computadores de escritorio, desde nuestros computadores, desde nuestros laptops, desde cualquier lugar que tengamos acceso a internet vamos a poder acceder a esa plataforma en la nube y ver el estado del sistema, descargar los reportes, descargar la información, descargar todo lo que necesitemos de nuestros dispositivos. Para que lo veamos más claramente, si tenemos un panel stand-alone de Notifier, conectamos el gateway directamente. Si este panel es un panel solito instalado que no tiene ninguna comunicación con nada más, vamos a instalar la tarjeta gateway conectándola directamente a través del puerto Nub, que es el puerto del protocolo universal de Notifier. Entonces lo vamos a conectar directamente al puerto Nub del panel Notifier con la tarjeta gateway que viene en un gabinete plástico de color negro y con acceso a internet nuevamente a través de Wi-Fi o a través de una red LAN vamos a enviar toda la información a la nube y nosotros vamos a acceder desde cualquiera de nuestros dispositivos con acceso a internet a esa nube para consultar el estado del sistema. Y si tenemos una red Notifier Net del lado del gateway y de nuestros dispositivos se mantiene igual, simplemente vamos a vincular a esa red Notifier Net nuestra tarjeta gateway CLSS y vamos a tener la posibilidad de reimportar todo el estado de nuestra red Notifier Net a esa nube, a esa plataforma de CLSS y monitorearla en todo momento y en todo lugar. Eso es algo bien interesante para que lo tengan en cuenta porque vamos a tener el monitoreo de nuestros sistemas en todo momento y en todo lugar desde un computador, desde nuestra aplicación en nuestro smartphone, desde una tablet van a poderlo visualizar, desde un iPad también es compatible con iPhone. Entonces, si ustedes tienen un iPad, si tienen un Mac, no se preocupen, no hay ningún inconveniente, va a ser compatible. Y aquí no tengo un slide para mostrarles esa conexión, pero también es importante que, por ejemplo, si ustedes tienen hoy en día un panel comunicando a Unisworks y quieren adicionalmente que también reporte hacia la plataforma de CLSS, se puede hacer, se puede tener la redundancia en el reporte y eso incluso les puede dar a ustedes una robustez en el monitoreo de los sistemas porque van a tener el sistema monitoreo en Unisworks y también van a tener el sistema monitoreo en CLSS. Entonces, si llega a fallar la estación de trabajo de Unisworks por X o Y motivo o si llegan a perder comunicación en uno de los dos, pues van a tener el otro sistema que igual esté funcionando. En caso de que haya alguna pérdida de comunicación, alguna falla de comunicación de nuestro gateway CLSS con la nube, el sistema nos va a reportar, la plataforma nos va a reportar que perdió comunicación con el gateway y cuando el gateway recupere la comunicación, podemos sincronizar la información de todos nuestros paneles o de nuestro panel de los eventos para que sean reportados a la nube y que todo quede allí almacenado sin ningún inconveniente. Entonces, es muy sencillo para que podamos monitorear nuestros paneles en todo momento y en todo lugar. La visualización de nuestra plataforma, nosotros la llamamos Site Manager. Ustedes pueden acceder a la página web fire.honeywell.com. De hecho, los invito a que puedan visitar esta página web. Ahí van a encontrar información más detallada y también un video de la solución de la plataforma. El aspecto de la plataforma de nuestro Site Manager es muy similar a lo que estamos viendo en este momento en pantalla, donde vamos a tener una ubicación geográfica del panel. Ya aquí no podemos personalizar la visualización porque esto es una plataforma de monitoreo en la nube. Entonces, allí ya ustedes ven las diferencias con Onisworks. Aquí vamos a tener los eventos, los listados de dispositivos, los reportes que hemos generado de los diferentes sistemas. Si tenemos algunos trabajos o inspecciones que se están llevando a cabo, las vamos a poder aquí tener monitoreadas y vamos a tener aquí toda la información de nuestros sistemas y de nuestros contratos de mantenimiento. Los vamos a tener aquí sincronizados en la plataforma. Y la aplicación móvil, que como les mencionaba, la van a poder descargar, bien sea para dispositivos Android en Google Play o para dispositivos iPhone o iPads desde la App Store, van a poder descargar la aplicación y la van a poder instalar en sus dispositivos. Es una aplicación que no tiene costo. Ustedes, para poder aprovechar la aplicación, pues deben tener un usuario, una contraseña y deben tener acceso a la plataforma. Y ese usuario y esa contraseña, en este caso, ustedes lo van a poder obtener a través de Full Protection. Full Protection es quien va a gestionar ese acceso de ustedes a la plataforma para que se puedan registrar y para que puedan tener acceso a la plataforma y para que puedan ustedes empezar a vincular sus gateway y sus paneles de incendio y que reporten a esa plataforma en la nube y que ustedes tengan en todo momento la información de sus sistemas sin ningún inconveniente. El aspecto de visualización de nuestra aplicación móvil es muy similar al aspecto de visualización que teníamos en la plataforma web, con la gran diferencia que desde la aplicación móvil es donde nuestros técnicos que desempeñan las labores de mantenimiento y de prueba de los sistemas van a registrar todas esas actividades. El técnico que enviemos a sitio, a campo, para que realice un mantenimiento de un sistema, para que realice un comisionamiento, para que realice una inspección de un sistema, va a través de su aplicación móvil, va a registrar todas las actividades que va realizando. Va a poder tomar fotografías de los dispositivos desde la aplicación móvil y todo va a quedar registrado y va a quedar sincronizado en la nube. Esto va a optimizar muchísimo los tiempos de los trabajos de inspección y mantenimiento porque ya nuestros técnicos no van a tener que llevar planillas, cuadernos, agendas, hojas, donde van tomando apuntes o van anotando comentarios o van haciendo observaciones. No va a ser necesario que les entreguemos una hoja con la tabla, con los listados de dispositivos porque ya los dispositivos van a estar identificados en la plataforma y ellos los van a ver en la aplicación móvil y van a ir seleccionando a qué dispositivo le están haciendo prueba y le van a hacer los comentarios al dispositivo y van a tomar las fotografías del dispositivo. Entonces, toda la información va quedando almacenada automáticamente en la plataforma a través de la aplicación móvil y eso es lo que vamos a ver reflejado nosotros en el Site Manager. Entonces, esa es la gran ventaja y ese es el gran plus que ofrece nuestra aplicación móvil para la solución de CLSS porque va a optimizar muchísimo los tiempos de ejecución de estas labores de inspección, prueba y mantenimiento. Adicionalmente, a que al finalizar esta labor de inspección, prueba o mantenimiento, el técnico va a poder generar automáticamente el reporte de todos los trabajos realizados. Entonces, él va a poder generar un reporte con toda la información que han adquirido del sistema, con las fotografías del sistema y ese reporte se genera automáticamente desde la aplicación móvil y al finalizar, al generar el reporte y finalizar la sesión de mantenimiento, ese reporte se carga automáticamente en la plataforma web y ese reporte lo va a poder descargar el gerente de mantenimiento de la compañía, nuestro usuario final que tiene acceso a la plataforma. Todas las personas interesadas van a poder ver ese reporte y van a poderlo descargar para verificar cuáles fueron los trabajos que realizaron, qué comentarios hay, qué acciones correctivas hay, qué acciones preventivas hay, qué quedó pendiente o si todo quedó funcionando satisfactoriamente, qué es como deberíamos dejar siempre nuestro sistema de detección y alarma de incendio. Y también vamos a recibir, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues las notificaciones de todos los eventos que se realizan y vamos a tener la visualización detallada de cada uno de los eventos identificando el dispositivo, la dirección, la etiqueta, en qué lugar está instalado, a qué cliente corresponde. Vamos a tener aquí una flexibilidad de monitoreo muy, muy grande en nuestra plataforma de CLSS. Entonces, señores, aquí algunos datos del equipo de preventa que tenemos en Latinoamérica hoy en día. Somos tres personas. Alan Hernández es mi compañero que atiende toda la región de México. Javier Holodovsky es mi compañero que atiende toda la región del cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y yo atiendo la región andina, Centroamérica y el Caribe para cualquier requerimiento que tengan ustedes de preventa de algún proyecto que estén desarrollando o de algún requerimiento que tengan de la solución. Con mucho gusto vamos a poderlos apoyar. Igual saben que cuentan con el apoyo comercial de todos nuestros compañeros de Full Protection.